Sobrenatural Beat Ahora si vamos al video Como te digo te voy a enseñar varias alternativas Gratuitas a plugin que son de pago Comenzando por este llamado Inflator que obviamente está haciendo Referencia al Oxford Inflator Con este plugin supuestamente Vamos a poder reemplazar Ese plugin que es bastante costoso Y los que no tenemos dinero para comprar Esos plugins y estamos comenzando en la música No estamos generando ingresos con la música Pues estos plugins Nos van a servir para poder hacer Nuestras producciones Este complemento es una copia casi que exacta Del Oxford digo casi que exacta Porque no se si en su funcionamiento Será exactamente igual Pero lo que es la interfaz Es bastante parecida Aquí tenemos el input El output por aquí tenemos este botoncito De encendido y apagado Este split que es para separar bandas Y este clip obviamente que es Para evitar clipear cuando esté usando Este complemento Por aquí tenemos el botoncito de efecto Y por acá la curva Yo te voy a estar dejando una imagen Del Oxford original Donde te voy a estar señalando A que corresponde cada parámetro En el plugin original La verdad es que es casi exactamente Igual la interfaz Así que no va a tener mucha ciencia Este plugin tiene una interfaz Diferente Por ahí también te voy a estar dejando La imagen del original Vas a poder descargar los dos Y vas a instalar en tu computadora El que tú creas Que te conviene más Yo por ejemplo Y tal este que se ve más bonito Aunque es mucho más grande Que el otro Por aquí tenemos esta sección de preset Que viene sin preset Obviamente tendrás que crear Tu propio preset Yo tengo cargado Este complemento Aquí en el master De esta producción Llamada Buscándote Que es nuestro éxito mundial Con el cual vamos a probar Todo nuestro plugin Vamos a darle play Y vamos a tocar un poquito Este plugin A ver qué tal This is the remix You need your love I know you stay by my side Te prometo que conmigo Woman no cry Desde que llegaste Ya tristeza no hay Soledad Say goodbye Bye 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 Girl welcome to my life You make me happy Every day And every night Sé que otra como tú Para mí no hay Contigo yo me siento bien Bien high Bien happy Así me siento Desde que está aquí Está aquí, está aquí Mi linda mami Mami, mami Tú eres mi único tesoro Eres mi kami Ey This is the remix Ok, como pudieron escuchar Ahí traté de aumentar Bastante los parámetros Para que se notara algún efecto Recuerden que yo no les enseño Usar los plugins Simplemente Cómo descargar estos plugins De manera gratuita Y cómo pueden utilizarlos Dentro de sus mezclas Dándole una referencia No enseñándoles como tal Así que ya saben Este es el primer plugin Este es el inflator Con el cual van a poder emular Ese plugin Que ya les comenté Vamos al segundo El cual es este Que tengo por aquí Llamado Skyblue EQ4 De la misma compañía Del inflator Con este plugin Vamos a poder Reemplazar al MacEQ De Plugin Alliance O Plugin Alliance Yo nunca sé pronunciar Esa El nombre de esa compañía Se supone que este plugin Está basado en ese Que les acabo de comentar Este interfaz de este plugin Es bastante Bastante parecida Me sorprende al original Por aquí tenemos Esta entrada Tenemos este Que es para los graves Este nut Para los medios Aquí tenemos El aire Y lo que más se utiliza En este complemento Es este botoncito Del aire En voces Mucha gente lo utiliza Como para darle Ese airecito Sabrosito A las voces Vamos a utilizarlo Aquí en la suma de voces A ver que tal nos suena Y lo vamos a exagerar Bastante Obviamente para que se noten Los cambios Y ahora vamos a escuchar Ey This is the remix Bup 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 You need your love I know you step by my side Te prometo que conmigo Woman no cry Desde que llegaste Ya tristeza no hay Soledad Say goodbye Bye 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 Girl welcome to my life You make me happy Every day And every night Sé que otra como tú Para mí no hay Contigo yo me siento bien Bien high Bien happy Así me siento Desde que Dagi 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 Mi linda Mami 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 Tú eres mi único tesoro Eres mi You need your love I know you step by my side Te prometo que conmigo Woman no cry Desde que llegaste Ya tristeza no hay Ok podemos escuchar Los cambios que hace Este complemento Al aplicarlo En esta voz Y la verdad Es que hace un poquito El trabajo Como en el original Da aire Y pues realza La frecuencia Que estamos toqueteando Por aquí tenemos Este botoncito Que es para rescalar El plugin El viene así En un 50% O por lo menos A mí me vino En este 50% Disculpen No es el botoncito Este es para apagar Y encender Digamos que es el bypass Y aquí sobre el 50% Clican y se les abre Este campo Donde van a poder Rescalar el complemento Para ponerlo más grande Si están mal de la vista O si tienen una pantalla Enorme Pues pueden rescalarlo A lo más grande posible Yo lo dejo pequeñito Porque mi pantalla Es muy pequeña No la pantalla en sí Sino la resolución De pantalla Y por eso uso Todo pequeño Para que no se me salga Como en este caso De la pantalla Ahora si vamos Con el siguiente complemento Y el siguiente plugin Que les quiero mostrar Es este llamado ZL Equalizer Con el cual Vamos a poder Reemplazar O suplir La ausencia Del ProQ De FabFilter En caso de no tener Dinero Para comprar Ese plugin Que es el más utilizado En el mercado De la música Les recuerdo nuevamente Esto es para gente Que no tiene dinero Para comprarse los plugins Que son carísimos Con esto vamos a poder Apañarnos Hasta que comenzamos A ganar dinero Con nuestras producciones Y poder comprar Ya herramientas Más profesionales Este plugin Tiene la característica De poder hacer Ecualización dinámica Así que eso está muy bien Tiene un punto por encima Sobre el que les traje En el video anterior Que no tiene Esa característica De poder hacer Procesamiento dinámico Vamos a ver De que se trata Este complemento Por aquí tenemos Este panel Con el cual vamos A controlar Cada banda Que vayamos agregando Aquí en este campo Donde vamos a ecualizar O vamos a manipular Nuestra banda La podemos manipular De esta forma O como les digo Directamente Desde acá Desde este panel Aquí tenemos La ganancia Para subir Para bajar Aquí tenemos La Q Para hacer el ancho De la curva Más estrecha O más amplia Por aquí podemos Apagarlo O por aquí Seleccionamos Estos auriculares Y solamente Escuchamos La banda Que estamos Manipulando Esto está Muy bien Para hacer barridos Y encontrar Frecuencias molestas Que querramos Atenuar O eliminar De nuestras Producciones O también Bustear Alguna frecuencia Que nos guste Y querramos Resaltar Vamos a quitarle Este efecto Que también Lo podemos Tener aquí En esta barrita Que nos aparece Encima del puntito De manipulación De este ecualizador Aquí donde dice Peek Vamos a poder Elegir los diferentes Modos de ecualización Ya sea Blue Shelf Low Pass High Pass Sennosh Band Pass Y el Tilt Shelf Esto está muy bueno Porque aquí vamos a poder Utilizar varios ecualizadores En uno Y esto le da Un punto grande A este ecualizador Sinceramente les digo No sé que tanta calidad Tenga a la hora De manipular el sonido Pero lo que son Funciones Tiene bastante Así que este complemento Nos va a venir bien Y como les digo Es completamente gratis Vamos a eliminar Esta banda aquí Vamos a escuchar Esta voz Y a tratar Según yo De ecualizarla A ver qué tal Ey This is the remix You need your love I know you step by my side Te prometo que conmigo Woman alright Desde que llegaste Ya tristeza no hay Soledad Say goodbye Bye 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 Girl welcome to my life You make me happy Every day And every night Sé que otra como tú Para mí no hay Contigo yo me siento bien Bien high Bien happy Así me siento Desde que está aquí Mi linda mami 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 Tú eres mi único tesoro Y mi grami Ok como pueden ver Ahí traté de hacer un barrido Aquí para cortar Esos graves feos Y también Según yo Hacer una especie De disser Aquí en esta parte De la voz Y se me olvidó decirles Anteriormente Para encender el efecto Del dinámico Es simplemente Presionando Esta curvita Que tenemos aquí Esta onda Senoidal Cuando nosotros La activamos Se activa El procesamiento En dinámico De este complemento Y aquí tendremos Todos los parámetros En esta barrita Del ataque Del release Del knee El threshold Y la frecuencia A manipular Este complemento Está bastante Bastante Digamos Completo Para ser gratuito Y ya ustedes Deberán probarlo A ver si les gusta Si les sirve Y pues si es así Se quedan con él Y lo utilizan Sin ningún problema Y el último plugin Que les traigo Es este llamado Crunch Es un plugin nuevo O por lo menos Yo me estoy enterando De su existencia Recientemente Es un plugin De distorsión Que pinta a estar Bastante bueno Es gratuito Y también lo vamos A poder descargar En este día Si así ustedes Lo quieren Este plugin No emula A ninguno De pago O por lo menos No encontré Ninguno Para hacer referencia Pero quería incluirlo En este video Ya que es nuevo Y pues les puede Interesar Aquí lo tengo En este envío De distorsión Que está mandado A las voces Y voy a exagerar Su efecto Para que ustedes Puedan ver Cómo suena Vamos a escuchar Ok Hay una pequeña muestra De la distorsión Que crea este complemento En nuestras voces Lo vamos a poder utilizar En cualquier Digamos señal Que le querramos mandar Un bajo Unos lead Unas voces En todo lo que Querramos distorsionar Y está sencillito De utilizar Solamente tenemos Tres parámetros El mix Obviamente que es Para hacer Procesamiento en paralelo Este knob Que tenemos por aquí De colores Que es donde Aumentamos O disminuimos El efecto Y esta barrita De output Para compensar El volumen De salida De este complemento Por aquí tenemos Un oversampling Esto lo encendemos Cuando vayamos A exportar Nuestra mezcla Esto al final Siempre Porque esto consume Mucho CPU Y este bypass Solamente para apagar Y encender El deploy Ahora si vamos A lo que nos interesa Y es como vamos A poder obtener Estos complementos De manera gratuita Les comento Les comento Que para ninguno De estos plugins Van a tener Que crearse Una cuenta En ninguna parte Ni registrarse Ni nada Simplemente van A dirigirse A estas páginas De gintube.com Que les voy a estar Dejando en la descripción De este video Y van a poder Descargar estos complementos Sin ningún problema Esta es la página Del JS Inflator Y para descargarlo Solamente van a tener Que clicar En cualquiera De estos links Azulitos Que están por aquí Y eso dependerá De que sistema operativo Ustedes utilicen Aquí tenemos Mac Y aquí tenemos Windows Y el código abierto Para que el que sepa De programación Pueda manipularlo Y darle una nueva Digamos Versión A este complemento Acá tenemos La página Del Sky Blue Que es de la misma Compañía Del Inflator Aquí también Tiene su link De descarga Para Windows Para Mac Y el código abierto Para que también Pueda manipularlo Todo aquel que sepa De esta cuestión En esta página Que está por aquí También de gintube Vamos a descargar El ZL Equalizer Clicando obviamente En estos links Que están por aquí Aquí tenemos versión Para Mac Para Windows Y también Para Linux Así que tenemos Una versión más Para poder utilizar También tiene su código abierto Así que que sepa De programación Puede también Descargarlo Y tratar de darle Una mejor actualización A este complemento Y por último También en gintube Vamos a descargar Este crunch Desde su página O en esta plataforma De gintube Obviamente con los mismos links Aquí tenemos para Mac Para Windows Y también Para descargar El código abierto O el Open Source Code Los que quieran utilizar Estos complementos Ya saben Cómo los van a poder Descargar Y cómo los van a poder Utilizar Y bueno Esto será todo Por este video Como siempre les digo Espero que este video Les sirva Hacen así Se suscriban Me regalen un like Y compartan este video Para que muchas más personas Puedan obtener Todos estos regalos Regálenme un comentario Acerca de lo que piensan De mis videos Les recuerdo El link de Paypal Para que todo aquel Que quiera apoyar el canal Lo pueda hacer Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!